Este es el momento, es la hora, no es de la magia, no es de ese poder. Este es el momento, es la hora, no es de la magia, no es de la magia, no es de ese poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!